¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee, bienvenidos a mi canal, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, no sé qué horario tengas, pero bueno, espero que estén muy bien, te mando un abrazo grande y fuerte. Hoy tenemos reacción a Ventino y creo que es la primera vez que voy a reaccionar a una canción, al menos, bueno, no sé si sea de ellas, pero no conozco ninguna canción con ese nombre que se llama Me Equivoqué, entonces, más que encantado de poder reaccionar a estas chicas tan talentosas y pues vamos a ver, por ahí me enteré que ya nada más son cuatro, ya no son cinco, tristemente, no sé, pasó alguna de ellas y salió mal porque las cinco sonaban súper, súper bien. Pero bueno, vamos a ver qué onda con esta canción de Me Equivoqué, si te gusta, ya sabes, pícala todos los botones y coméntame qué te pareció y si quieres que reaccionemos a más de estas súper talentosas chicas. Vamos a ver qué onda, discúlpame el video más corto, más corto, bueno, más pequeño por copyright, así como también el audio por las mismas razones, una disculpa. Wow, súper bien. Está fuertísima esa frase, brother. Órale. Los matices que se avienta esta chica y la manera en la que trabaja, en que va, este, ¿cómo se dice? Mostrando su voz, el color, el tipo, el cambio de volumen. Confundí por ti mi corazón, lo llenaste de mentiras, lo llenaste de dolor. Wow. Y la letra, confundí costumbre con amor, eso es, hay que tener cuidado con eso, eh, tener mucho cuidado. A veces nada más nos quedamos con alguien por, por el simple hecho de, de, no quiero estar solo, no quiero estar solo, eh. Dice el dicho más vale solo que mal acompañado, quédate con eso mejor. Me equivoqué, más si no me dejas nada, ahora lo sé, yo nunca estuve enamorada. Duro. Y aunque me diste tantas cosas, pero la espina es cuando prometiste rosas, y no me quedaré callada, contigo estuve equivocada. Duro. Girls Power. Oye, qué buena letra, bro. Es, es lo que yo no entiendo porque a veces no he escuchado, no he escuchado esta música en el radio, eh, no la veo en los principales, este, de YouTube o algo así, porque la letra está buenísima y las voces de las chicas son impresionantes. Entonces, ¿qué pasa? Oh, wow, increíble. No, 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 no. Y cada quien le mete lo suyo, que es lo que los hace sonar espectaculares juntos, la verdad, pues, es padrísimo. Es verdad, eh, no nos hagamos tontos. ¿Cómo te das cuenta que vives en una relación en donde ya es más costumbre que amor? El punto principal es ese, que realmente la presencia de esa persona te hace más daño que hacerte bien. Así de sencillo. Buenísimo. Buenísimo. Para amar hay que saber perder. Confundí costumbre con amor. Descansando esos errores que ahora cambian de color. Las segundas voces atrás están magníficas, brother. O sea, en el video todo está bien padre, todo como que está bien. Algo va a pasar en el video donde ya se rompe todo, porque todo está bien padre. Todos los abrazos, besos y caricias y cosas chidas, divertidas. Ya, el tipo ya está irritable. Ya tiene otra. Otra razón más. Probablemente. Oh, no. Eso va a estar intenso. Me equivoqué. Te vas y no me dejas nada. Te vas y no me dejas nada. Ahora lo sé. Wow. Buenos días. Increíble. Sí, eso es bien. Y aunque me diste tantas cosas, fueron espinas cuando prometiste rosa. No me quedaré callada. Contigo estuve equivocada. Contigo estuve equivocada. Contigo estuve equivocada. Contigo estuve equivocada. No me quedaré callada. Qué barbaridad. Miren, voy a hacer un comentario si me lo permiten Si no, pues ya se acabó la reacción Ya, ya, goodbye Pero quiero hacer un comentario rapidísimo Y con mucho respeto Porque hay gente que tal vez no va a pensar como yo Yo no estoy muy a favor del movimiento De las feministas Porque esto se me hace muy extremista Así como el machismo se me hace muy extremista El feminismo también es muy extremista Hombres y mujeres tenemos derechos Así de sencillo Pero sí definitivamente En las relaciones La mayoría de las veces el que falla es el hombre El hombre No sé si decirlo por naturaleza Porque va a sonar muy medio raro Pero lamentablemente así es Se vuelve Muy egoísta al final de la relación O a mitad de la relación Ya no le importa tanto Ya no es tan detallista Ya no somos tan detallistas Y algunos otros malamente caemos en infidelidad Gracias a Dios Pues no No me ha pasado Pero Muchos hombres sí Y lamentablemente no nos damos cuenta De lo que tenemos en la casa No nos damos cuenta De esa mujer tan especial Tan buena Tan valerosa Que sí cambia de humor Que sí se molesta Que sí Al final del día Una relación se va construyendo muchas veces En eso En prueba y error Pero a veces pueden más Esos detalles Que uno no da Que otra cosa Y peor aún Cuando caemos en una infidelidad En un acto En donde afectas El corazón De la De la otra persona Puede ser una mujer Mujer a hombre Pero lamentablemente Los hombres son los que más fallamos El punto es Muchos dicen No pues que Al final del día Le voy a dar otra oportunidad Porque ya cambió Las personas podemos cambiar Todos podemos cambiar Por amor Podemos hacer muchas cosas Y a veces somos ciegos Las personas Y no nos damos cuenta De todo lo bonito Que tenemos a nuestro lado Y sí Sí hay personas que cambia Pero si un hombre Te agredió física Y verbalmente No tienes nada Que estar haciendo ahí Aléjate Lo más pronto Posible Mis hijos Es que Tus hijos van a ser tus hijos Y de él también O de ella también Hablo de los dos Porque también hay agresiones De mujeres a hombres Aléjate No tienes nada Que estar haciendo ahí Te lo digo con todo cariño Huye de su lugar Y Primero estás tú Primero está tu integridad Me pegó Pero va a cambiar Ahí sí Cuando hay una agresión Yo lo veo muy complicado Dios puede transformar vidas Eso sí Cien por ciento Pero una persona Por sí sola Está cañón Espero que nadie Este pasando por esto Pero bueno Volviendo a la canción Las chicas son unas Súper cantantes Son increíbles Me da mucho coraje Que no tengan El reconocimiento Que deberían Me da coraje Que yo ni las conocía Y que me venía Interrando por ustedes Y muchas gracias Por eso Es que es música Increíble Son voces magníficas Cada quien tiene lo suyo Cada quien tiene Ese toque tan lindo En sus voces Y la canción está 10 de 10 Increíblemente Buena La letra La música Todo Toda la producción En general Está padrísima Pero bueno Ya he hecho mucho choro Muchas gracias por ver las reacciones Espero que te haya gustado Si te gustó Pique a todos los botones Y pues Pórtate bien Cuídate mucho Dios te bendice Y mucho éxito En todo lo que hagas Bye bye